Hola amigos y amigas, el día de hoy volvemos con un nuevo reto, el reto del día de hoy es el reto de los bombones challenge Pues bueno, tenemos que consumir, no tenemos que masticar ni pasarnos ningún bombón Y tener que decir una palabra en específico, en este caso va a ser nuestro canal, Pequeño Guerrero Ninja, las veces que más podamos Va a haber un total de tres rondas, esas tres rondas tenemos que agarrar un bombón, meternos a la boca y pues decir la palabra hasta que podamos El punto va a ser tratar de superar la primera ronda y tratar de superar la segunda Obviamente como en anteriores retos también tenemos un premio en este caso, así que pues bueno, espero que disfruten este reto porque va a estar bueno Bien, comenzamos con la primera ronda Bien, primer bombón Pequeño Guerrero Ninja Segundo Segundo bombón Pequeño Guerrero Ninja No dos mastiques Pequeño Guerrero Ninja Nuevo intento Nuevo intento Nuevo intento Pues en la primera ronda nada más pude soportar con tres bombones Ya más o menos la agarré como entonces, pues primer bombón de la segunda ronda Es acá Pequeño Guerrero Ninja Ahí está Segundo bombón Pequeño Guerrero Ninja Vamos bien Luego Pequeño Guerrero Ninja Vamos con tres Uno Sí No hables Para que no Cuatro Te tengo Guerrero Ninja No, pues vamos con la tercera ronda A ver cómo nos va aquí Pues en la segunda ronda, afortunadamente pudimos con cinco bombones Ya que en la primera, el cuarto no lo considero como que sí pude decir la palabra Entonces mejoramos bastante Entonces, pues bueno, tercera ronda A ver si podemos mejorar Primer bombón Ya sabemos cómo Pequeño Guerrero Ninja No mastiques Sí Segundo Pequeño Guerrero Ninja Tercero Pequeño Guerrero Ninja Pequeño Guerrero Ninja Y última ronda Pues bueno, ya la penú Bueno, en la segunda y tercera ronda Solo pude con cinco Entonces, aunque sea con uno más Con uno más Pero iniciamos Pequeño Guerrero Ninja Ajá Pequeño Guerrero Ninja Pequeño Guerrero Ninja Pequeño Guerrero Ninja Pues bueno, amigos Por desgracia En la última ronda Solo cubrieron cuatro Pero lo máximo que pude Fueron cinco Porque los bombones Una desventaja aquí es que Los bombones sí estaban un poquito grandes Pero afortunadamente Tenemos aquí nuestra Nuestra recompensa En esta tubería de Mario Bros Así que, pues bueno Se las voy a enseñar a continuación Y bueno, para empezar Tenemos unas rebanaditas Ahorita me las voy a comer Claro que sí Y pues bueno Aquí tenemos un Hot Wheel Claro que sí Y es un McLaren Solus GT En color blanco Y es de los exóticos Está muy padre La verdad Y bueno Va y que le haga Acompañía A mi Dodge Power Pero pues bueno La verdad es que Sí me gustó mucho Este reto Me gustó La verdad Me divertí Y pues bueno Reto a María José Tubi A que haga este reto De los bombones Pues espero que les haya gustado Este reto Amigos y amigas Si es así No olviden suscribirse Compartir Y denme un buen like Se los agradecería bastante Los quiero mucho Adiós